Erick Juárez, un diputado comprometido con la propuesta, con mucha experiencia de trabajo en comisiones y en el Pleno, un orador de esos naturales, de los que nacen con la palabra, de los que no perdían la fe y de los que con su voz no dejaban marchitar nuestras propias creencias. Así fue nuestro amigo hasta el último instante. Estas palabras las dirigió la diputada Miriam Tinoco a Erick Juárez, que hace relativamente poco tiempo falleció. Esto ocurrió en el marco de la develación de una placa en su memoria en el patio principal del Poder Legislativo por parte de los integrantes de la 74ta legislatura y con la presencia de familiares de Erick Juárez. La legisladora local Miriam Tinoco hizo uso de la tribuna para recordar al legislador, al compañero y al amigo que fue asesinado el 8 de marzo. La diputada Miriam Tinoco señaló que Michoacán perdió un gran hijo, como ocurre ahora habitualmente y por desgracia apenas uno de muchos que pierden la vida cobardemente, cuyo destino no se puede sino sólo imaginar ahora. ¡Gracias!